Nueve días de juicio han transcurrido por el caso de Gonzalo Muñoz, joven de Puerto Natales que se vio envuelto en un confuso incidente un 8 de julio de 2017 y que resultó gravemente herido y que un año después del episodio falleció en el hospital clínico. En el penúltimo día de juicio el Ministerio Público presentó una última prueba que buscaba confirmar que la muerte del joven fue producto de la agresión que habría sufrido por quienes actualmente se encuentran como imputados. El día de hoy la verdad es que ha sido bastante satisfactorio que el tribunal haya acogido la pretensión del Ministerio Público de rendir prueba nueva pudimos incorporar el certificado de función de Gonzalo y que dice textualmente que fallece a consecuencia del trauma cerebral que fue víctima y también le puso el médico que lo vio durante todo el tiempo que estuvo hospitalizado y que también dio cuenta de lo mismo. Pero en esta última jornada la defensa intentó quitarle credibilidad al testigo de la fiscalía dejando en evidencia una situación judicial reciente. Al ser consultado este argumento que es parte de la estrategia. Solamente se le hizo ver al tribunal de alguna forma de que ella tuvo en alguna ocasión alguna causa en su contra. No me puedo referir si le perjudica o no le perjudica, solo valorar al tribunal. Lo ocurrido en esta jornada no fue bien visto por el Ministerio Público. El fiscal jefe de Puerto Natales no aprobó el ejercicio del abogado de querer empañar con un hecho ajeno al juicio la palabra de la testigo. Lo cierto es que ella es testigo directo de la situación de Gonzalo. Aquí no cabe empañar ninguna situación con situación anexa y así lo hicimos ver nosotros en una audiencia. Lo importante del caso es que ella atendió a Gonzalo y pudo certificar que él falleció a consecuencia de la agresión de que fue objeto ese 8 de julio. El juicio este miércoles finaliza con los alegatos de clausura y posiblemente con el veredicto. Todo depende del tiempo que se tomen los jueces para decidir.